hola mis arañas estamos en el partido de liga número 12 de la temporada 18 de spider fc y bueno como podéis ver aquí aquí veis como medio del partido bueno como vamos de momento y todo eso es verdad verdad me quien tiene el partido amistoso nuestro no sé me odio porque 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 tenía puesto que la que la grabación que no que no se guste ese que que no se escucha nada así que bueno perdonadme y todo eso bueno y si yo ya que te mientas que grabo esto voy a estar junto a la playa así bueno si escucháis un mando es por eso vale así que bueno valetio libre es todo esto no mola es una mala yo digo yo que son amores chicos no no mola venamos tú 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 vengamos Venga vamos, hay que marcar más cuales arañas, hay que marcar más cuales arañas, esto no voy a quedar así, venga va, hay que marcar más cuales arañas, bien, otro gol, bien, esta vez de mi, de una de mis cuentas, bien loco, bien, bien. A ver, vengamos, y otro gol, vamos, que bien, que bien que vamos, no, joder, que bien que vamos, joder. Vale, vale, vale. tu 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 bien ahora volvemos vengamos Oooooooooooooooooooooh Pou 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 pouuuu Pou pou pouuuu A verre bueno ellos tienen un córner vale bien vale bien 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 lo hemos sabido hemos sabido contra atacar bien así me gustará también así me gusta y por favor por favor a un auto escórdner ¿Otuo corne? ¡No chicos, no! Bien Venga, 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 vemos Venga, 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 venga Venga, 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 venga En serio, tío, joder, no No paramos de hacer corners, tío, joder Vale bien Vale bien vengamos 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 No, no, no. venga vamos, vamos bien vamos, vamos, vamos vamos, vamos ahí la pantalla wey veamos, vale, vamos bien vamos, vamos bien, hemos ganado bien, hemos ganado 4-0, bien, a ver, veamos con las estadísticas, madre mía, nos merecemos ser los justos ganadores, pues bueno, arañas, ya luego en la descripción veréis, veréis en qué posición vamos en liga, así que bueno, arañas, espero que os haya gustado y venga, nos veremos en el siguiente partido, venga, adiós arañas, adiós. adiós.